Hola amados y elegidos de Dios para buenas obras, hoy es tiempo de conocer. Juan 13.35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Conocer de Dios es darlo a conocer a otros a través del amor que Él ha puesto en nosotros. La única manera de darlo a conocer es por el amor que está en nosotros. Dios quiere que caminemos en Él, en conocerlo, porque a Él le agrada, no los sacrificios, sino una vida dispuesta a obedecer. Así que te invito para que conozcas más al Señor. Y si tú dices conocerlo mucho, espero que estés dando buen fruto. La palabra del Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres en Juan 8.32. ¿Y cuál es la verdad? El amor de Dios en nuestra vida derramado. El amor nos hará libres. El conocimiento de Dios traerá libertad a todo lo que tú le estás pidiendo. Así que te invito hoy para que oremos y le pidamos al Señor que nos permita en este día conocerlo más y practicar su verdad. Te invito para que oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo oramos creyendo en tu verdad. Conocerte, Señor, es lo más hermoso que nos ha sucedido. Cada persona que nos está escuchando, Señor, si todavía no ha tenido tu revelación, abre los ojos de su entendimiento en esta hora para que te conozca a ti, Señor, y puedan ver que tú eres un Dios verdadero. Señor, en tus manos dejamos cada vida y cada familia que nos está escuchando. Permite que a través del conocimiento de tu verdad pueda haber libertad en cada vida y en cada hogar, Señor, para que el conocimiento tuyo no embanezca, sino traiga humildad y sabiduría. En tus manos dejamos todas las personas que nos escuchan, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios que sanas, que salvas, que bautizas y que liberas. Por eso hoy desatamos sobre cada vida tu unción poderosa, Señor, de conocimiento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú eres real. En el nombre de Jesucristo, hoy declaramos cielos abiertos sobre cada familia que nos está escuchando. Los cielos de Dios. Ángeles del Señor que acampen a su alrededor. En el nombre de Jesucristo, amén. Un feliz miércoles.